Bueno, la verdad que si hay corazones solidarios, también personas como Solidaria que está aquí en el Palacio de Congreso y va a estar aquí para esta causa solidaria, para Cáritas, y nos encanta. Porque la verdad que, Juan, tus seguidores tendrás en las redes sociales, en la televisión, te hemos visto muchísimo. Que da hasta un poco de miedo, eh, me da hasta un poco de miedo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Estoy encantado de saludarte. Yo encantado de estar en Marbella, encantado. Bueno, a ver, hoy a las 7 de la tarde estoy en el Auditorio Adolfo Suárez. Os espero a todos. Es por una buena causa y me podéis ver. Venga, animaros y venir. Es lo fundamental que vengan a ver el espectáculo y, sobre todo, no os olvidéis de venir a este precioso lugar en el que yo estoy en estos momentos. Aunque no sea nada más que participar también en las ventas de Navidad, ¿vale? Animaros. Bueno, cuéntanos un poquito en qué va a consistir tu espectáculo. Bueno, para la gente que tenga un poquito de reparo. Ay, a ver qué nos va a entrar dentro de nosotros y tal. A ver, cuéntanos un poquito. No, fundamentalmente me voy a meter dentro de los recuerdos de las personas, contándoles detalles y contándoles historias. Pero lo mejor para saber qué es lo que pueden ver es venir a verlo a las 7 de la tarde al Auditorio Adolfo Suárez en Marbella. Pues sí, yo espero que haya muchísima gente porque la verdad me merece la pena. Bueno, ya lo conoce, te conoce todo el mundo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis muy buena tarde. Igualmente. Chao, os espero.